los refugiados son una población vulnerable y cuando hay una pandemia como la que hoy ha afectado a todo el planeta pues pasan a ser los vulnerables de los vulnerables esta pandemia llega cuando somos 5.2 millones de migrantes y refugiados esta es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se ha registrado en la historia américa latina y el caribe hoy los venezolanos somos la segunda población con más desplazados forzosos en el mundo solamente superado por siria pero somos la primera sin haber padecido una guerra convencional y una catástrofe de natural estamos hablando que esto no solamente están los refugiados venezolanos no están en uno o dos países nada más en colombia aproximadamente dos millones en perú aproximadamente un millón en chile y en ecuador aproximadamente medio millón en brasil hay 260.000 en panamá y 100.000 en sólo en todo el caribe y 150.000 migrantes y refugiados entonces esto es algo que como yo lo he llamado pues un deslave humano y que los huyen desesperadamente según los testimonios que hemos recabado de la hambruna enfermedad de inseguridad de persecución y de colapso de los servicios básicos ahora bien esté llegando la pandemia pues obviamente hay muchos venezolanos que están en situación de riesgo pues recordemos que muchos venezolanos que hoy están por ejemplo durmiendo en albergues hay muchos que están en situación de calle hay muchos que no tienen documentación o tiene su documentación vencida entonces pues surgen nuevos desafíos para los gobiernos receptores en primer lugar yo quisiera recordar que el derecho a la salud es un derecho humano y que cualquier venezolano que esté conectado en esta entrevista independientemente del país donde esté aún no teniendo pasaporte de su pasaporte vencido si tiene algún síntoma este de coronavirus y tiene la necesidad de hacerse el test usted puede ir a cualquier hospital a cualquier ambulatorio y no se le puede cerrar las puertas insisto el derecho a las el derecho a la salud es un derecho humano y debe ser garantizado mucho más en tiempos de coronavirus por otro lado es muy importante también destacar que hemos buscado oportunidades dentro de este dentro de la pandemia y uno de ellos es que justamente médicos y enfermeras venezolanas se han incorporado al sistema de salud de los países que los reciben que por ejemplo hace unos días perú dio la buena noticia que ahora médicos y enfermeras venezolanas van a poder incorporarse al sistema de salud peruano sin necesidad de homologar su título y de hecho una vez que haya pasado la emergencia sanitaria como la llaman en perú es decir una vez que haya pasado la pandemia los venezolanos van a tener seis meses para homologar su título y esta forma poderse quedar de manera permanente haciendo su profesión esté dentro del sistema de salud cosa que nos parece muy bueno y también ha ocurrido en españa entonces bueno el profesor desde que esto empezó estamos haciendo un seguimiento permanente de la situación de los migrantes y refugiados yo acostumbrado a visitar la región con frecuencia no lo hago desde el mes de marzo por razones obvias además parte del epicentro hoy está en la región pero no con ello quiere decir que hemos dejado de trabajar todo lo contrario por cierto invito a todos los que están conectados a que en la página oficial de la oea en las redes sociales la oea y en las redes sociales este servidor busquen el último informe que publicamos con la sociedad civil rompimos los esquemas pues de la oea de una multilateral hemos hecho este informe con 63 organizaciones de la sociedad civil venezolana que están en 23 países del continente donde justamente y plasmamos recomendaciones a los gobiernos receptores de migrantes y refugiados para mejorar las políticas hacia hacia los venezolanos en tiempos de pandemia y hay recomendaciones en el área de salud educación seguridad vivienda empleo entre otros tienen tienen a un amigo o tienen a un familiar este que se haya ido de venezuela yo les pediría a todos los que están conectados que me respondan si sí o si no tienen algún amigo o un familiar que se haya ido de venezuela es el drama que ha generado esta dictadura la separación de la familia y una separación además indefinida ahora bien el tema los retornados es muy interesante esa pregunta que me hace porque si es un fenómeno netamente de del coronavirus es decir desde que empezó la pandemia se ha dado este nuevo flujo migratorio de retorno hacia lo hacia venezuela y le voy a compartir la cifra oficial en este momento son 100 mil venezolanos exactamente lo que han regresado desde que empezó la pandemia 95 mil lo han hecho desde colombia y aproximadamente 5 mil lo han hecho desde brasil nosotros estamos haciendo un informe sobre la situación de los venezolanos retornados así como también de los venezolanos varados los tratamos de la misma forma porque ese otro fenómeno también que ha surgido con el coronavirus venezolanos que no puede regresar a su país porque son víctimas de tratos crueles y degradantes y te adelanto algunos temas estos informes nosotros estamos documentando todo lo que el régimen le ha hecho hacia las personas que han regresado a su país los antislados de armas biológicas los antislados de bioterroristas lo 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 les han dicho que les van a marcar sus casas eso lo dio fray bernal específicamente el secretario de gobierno de la gobernación del sur ya dijo que debían pasar la cuarentena en una celda está vacinados en albergues en los estados fronterizos específicamente apure bolívar suya táchira a muchos se les ofreció tres comidas diarias y no se cumplió otros han sido víctimas de extorsión por parte de la guardia nacional y les cobran en dólares o en pesos colombianos para trasladarlos a otras ciudades entonces los venezolanos que han retornado son víctimas de tratos crueles y degradantes y son víctimas de hechos que pueden ser considerados como delitos de lesa humanidad de hecho la cuenta oficial del seofán la cuenta oficial de twitter seofán habló de que había que delatar y había que denunciar a través de una cuenta de correo electrónico que ellos crearon cualquier venezolano que utilizara una trocha un camino irregular para regresar a su país y cuando hablaban de denunciar y delatar colocaban incluso que se dijeran detalles de dónde vive cuando entró cómo entró etcétera bueno esto está afectando seriamente la integridad física emocional psicológica de estos venezolanos yo quiero recordar que la declaración de derechos humanos de naciones unidas pero la declaración universal de derechos humanos de naciones unidas es muy clara cuando dice que cualquier persona tiene derecho de volver al pajao tiene derecho a volver al país donde nació y eso se le está restringiendo seriamente a los venezolanos porque así como te hablo estos 100 mil retornados simultáneamente al momento que me hace esta entrevista estamos hablando que aproximadamente hay otros 40 mil venezolanos en la frontera de colombia que no han podido regresar 40 mil venezolanos y además de eso estamos hablando que al menos hay 3 mil venezolanos que se les ha cerrado el espacio aéreo para volver a su país estamos hablando de que hay aproximadamente 100 venezolanos varado en argentina poco más de mil en los eeuu poco más de 400 en españa un poco más de 50 en méxico hay aproximadamente 600 en chile bueno estas personas se les ha se les ha impedido volver a su país pues yo entiendo que el coronavirus ha hecho que todos nos adaptemos la normalidad como lo llaman y que muchas personas que viajaron antes de la pandemia se les alteró su itinerario tuvieron que esperar días o semanas o hasta un mes para poder volver a su país pero volvieron el caso es que estos venezolanos llevan cinco meses sin poder volver a su país y pareciera que sigue siendo poco probable a que estas personas regresen personas que se han comido sus ahorros personas que han perdido su trabajo personas que han estado alejadas de su familia durante este tiempo incluso muchos no han podido asistir a sepelios de familiares y seres queridos como algunas personas nos han contado pero todo eso profesor y se lo voy adelantando esta entrevista lo vamos a plasmar en un informe que ya hemos adelantado desde la oficina que coordinó en la oea porque estos venezolanos están siendo víctimas por parte del régimen de tratos crueles y degradantes y no puede pasar por debajo de la mesa pero la cifra oficial son en este momento 100.000 venezolanos y mientras la frontera siga cerrada y la pandemia se prolongue pues esto una cifra que puede extenderse